Fijate como ya estamos con los bicecitos de chorizo listos, ahí ya los saqué del horno, fijate como quedan perfectamente dorados y riquísimos, y el jugo restante que quedó de la cocción que hicimos al horno, porque recordemos que desglasamos la sartén con un poquito de vino, y que le agregué algo de caldo antes de llevarlo al horno, lo sigo reduciendo en esta ollita hasta obtener una sustancia bien viscosa, y lo voy a mezclar al final, cuando se termine de reducir con un poco de mayonesa, y así vamos a lograr una salsa para nuestro plato con los mismos jugos de cocción del bife. Así que eso es algo como para tener en cuenta, como para aprovechar todos los procesos de cocción que hicimos sin desperdiciar absolutamente nada. Lo vamos a dejar ahí entonces que se siga reduciendo a fuego bajo eso, y por otro lado te voy contando cómo vamos a terminar con nuestra ensalada. Ya tenemos las chauchas cocinadas. ¿Cuánto tiempo le diste a las chauchas? ¿Vos sabés que no tengo enganchado el tiempo de cocción de la chaucha? Es importante cocinarlas bastante para que queden bien tiernas, porque son un poco fibrosas, sobre todo en esta parte. Tienen como ese hilito. Tienen un hilo largo, entonces si no lo cocinamos bien va a ser un poco molesto. Yo la cociné aproximadamente a olla destapada y con el agua en ebullición unos 7 minutos. Después apagué la olla y la tapé, para que se siga cocinando con el calor de esa agua, pero que no se nos exceda la cocción. Eso va a hacer que queden perfectamente tiernas. Vamos a romper una, mirá, como quedan perfectas. Queda un poquito de la fibra, pero ya no es molesta porque se corta fácilmente. Exactamente. Ahí está. Bueno, por otro lado, cebollitas. Las chauchas con las cebollas andan muy, muy bien. Siempre es importante ponerle un poquito de cebollitas a las ensaladas de chauchas porque realmente quedan riquísimas. Queda bien, queda bien. Y lo único que vamos a hacer es ir cicelándolas de esta manera. Las vamos cortando de esta forma, lo más finito que podamos, para que sea lo menos agresiva posible la cebolla en el paladar. Esto depende también un poco de gustos personales y cuánto le gusta a la familia la cebolla cruda. Entonces, la podemos dejar un poquito más gruesa si preferimos en casa eso. Pero yo recomiendo cortarlas un poquito más finas y la vamos a poner en agua para que se vayan desplemando un poco. Es agua fría, no es agua caliente. Si la prefieren muy suave, se podría hacer en agua caliente directamente. ¿Eso la suaviza un poquito? La suaviza un poco porque quita un poco los ácidos de la cebolla y eso va a hacer que se suavice bastante. Entonces, la voy a dejar ahí. Ya tengo los huevos que fuimos cocinando. Ya los fui hirviendo, que si los partimos, fíjate que no están verdes adentro, están perfectamente amarillos y no se pusieron verdes por el azufre. Eso se debe a que están cocinados con el tiempo justo. No hay forma de errarle si uno no quiere errarle en la cocción del huevo para que no se ponga verde. Una vez que rompe el bor, siete minutos y está listo. De ahí lo sacamos y lo enfriamos, porque si no lo enfriamos se sigue cocinando. Entonces, siete minutos, lo sacamos y lo enfriamos y el huevo sale perfecto. Y el huevo debe arrancar desde agua fría, adentro de la ollita. Desde agua fría para que no se quiebre. Exacto. Hay algunas técnicas como para ponerlo en agua caliente o en agua que esté caliente, pero en casa nos vamos a complicar un poco, así que directamente lo ponemos en agua fría. Y por último, nos quedaría mostrar cómo vamos a hacer el aderezo para nuestra ensalada, que es directamente sal. Vamos a usar en este caso un poco de acheto balsámico. Qué rico. Un vinagre balsámico, un vinagre realmente exquisito. Le vamos a poner también un poquito de pimienta. Y vamos a terminar con aceite de oliva. Como siempre solemos decir, generalmente se utiliza tres partes de aceite por una de ácido, pero eso también tiene que ver con el gusto personal. Si preferimos que sea un poco menos ácido, podemos utilizar menos vinagre o cualquier ácido que estemos utilizando para nuestra ensalada. Directamente lo mezclamos un poco así y ya tenemos esta vinagreta de vinagre balsámico para condimentar nuestra ensaladita. Entonces nos quedaría la guía. Yo voy a esperar que se despleme un poquito más la cebolla. Vamos a integrar los tres ingredientes. Lo aderezamos con vinagre balsámico y tenemos la ensalada lista. Bueno, muy bien. Vengo en un ratito. ¿Y aquello va al horno, che? Esto ya está listo. Ah, ya está listo. Lo único que hay que darle es un golpe de calor antes de servirlo, si es que quieren. Y la salsita, que era lo que nos quedaba, que fíjate cómo ya está hecha la reducción perfecta. Lo que hacemos es llevarla directamente sobre la mayonesa y vamos mezclando esta mayonesa con esta reducción de la carne y va a tener un sabor majestuoso. La vamos mezclando despacito. Volvemos para probar. Dale, cómo no. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno.